Buenos días a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por su asistencia, en especial un día como hoy, lluvioso, aunque deseábamos con fervor que ocurriera este fenómeno de la llegada del agua, no solo por la contaminación, sino también porque lo necesitan nuestros pantanos y lo necesita nuestro campo y los pulmones de la gente. Bueno, tenemos el placer de celebrar hoy en la sede del Ministerio de Cultura uno de los cursos que organiza el Instituto de Patrimonio Cultural de España, con lo cual tengo que extender ya inicialmente mi agradecimiento a la coordinadora, a María José, que lleva trabajando varios meses, María José Suárez, lleva trabajando varios meses coordinando a los asistentes, preparando la celebración, reuniendo todos sus datos para poder restituirles después un certificado, organizando la grabación para que se pueda elevar luego a las redes y puedan volver ustedes a reflexionar sobre lo que aquí se ha dicho. Es decir, que ese esfuerzo que ha hecho el área de formación del Instituto de Patrimonio Cultural de España a través de María José y de su equipo es lo primero que quiero poner de relieve. Después, celebrar el extraordinario elenco de personas que van a participar en las sucesivas ponencias y mesas redondas. Vamos a tener la fortuna de contar con los mejores especialistas, con las personas que están en activo en la defensa y en la creación de jurisprudencia sobre la protección del patrimonio histórico español, también sobre los que están transformando las leyes en relación con las necesidades que cada día se están produciendo. Y el otro director que va a acompañar a María José, pues es otro experto muy bien conocido de todos, José Ángel Martí Bento, que me decía que hasta hace poco había estado destinado en Alcalá de Henares, aunque no he tenido la fortuna de encontrarla allí, puesto que yo soy catedrático en la universidad, en la Escuela de Arquitectura, él ahora ha retornado a Valencia, a su tierra de origen, pero mantiene unos lazos importantes con Madrid y con el patrimonio, que es lo que nos interesa a nosotros. Yo tengo unos datos que he sacado de internet sobre su persona y la verdad que es muy atractivo, es un personaje muy interesante, es escritor y uno de sus libros más notables se titula Aquel año en Sofía, que narra la ida y venida de una señora en relación con el mundo contemporáneo, que les aconsejamos leerlo. Ha realizado proyectos de cooperación con la Unión Europea y, sobre todo, con los países del Este. Es diplomado en Criminología y graduado en Ciencia Política, como ven, su formación es muy transversal. Y en el periódico, también buceando, he encontrado que con el Teniente Aguilar y la UCO y otras instituciones de las Fuerzas Armadas Españolas, pues hace muy poquito, muy poquito, hace unos meses, ha desarticulado una organización criminal de origen búlgaro, si no me leí mal, dedicada al expolio y falsificación de material arqueológico el año pasado, en 2018, en una operación con la Guardia Civil. Con lo cual, pues pueden ver ustedes la extraordinaria fortuna de tenerle con nosotros. Junto a él vienen otros profesionales de reconocido prestigio, tanto por haber dirigido desde nuestra magistratura casos específicos, casuística concreta sobre la protección del patrimonio histórico español, otros expertos en falsificación, en venta, en exportación, etcétera. Otros expertos como el que ha sido hasta hace unos días su secretario del Ministerio de Cultura, que se ha encargado de reformar la ley, que no hacer una ley nueva de patrimonio histórico español, dado que la de 1965 fue una ley consensuada por todos los partidos políticos, que ha tenido unos resultados extraordinarios, pero que en algunos aspectos se había quedado un poco obsoleta. Entendíamos que era una oportunidad el curso que nos ofrecía nuestro compañero para poder dar unas pinceladas, dado que se cumplen también 35 años de aquel texto jurídico. Y simplemente decirles el interés y la importancia que para el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que, como ustedes saben, es algo así como el brazo ejecutor de la Dirección General de Bias Artes y del Ministerio de Cultura, en cuanto a la conservación y restauración de bienes culturales. Más de 350 proyectos realizamos al año en aquel edificio al que están todos ustedes invitados a asistir y a conocer, que es la Corona Espinas, allí en la ciudad universitaria muy cerquita de la presidencia del Gobierno. Allí participan y trabajan 170 profesionales. Hay arquitectos, hay químicos, hay físicos, hay ingenieros, hay geólogos, hay especialistas en bienes muebles, en restauración, en pintura, en escultura, en telas, en papel. Es decir, que yo les puedo asegurar que el equipo más completo y más perfecto que hay en España sobre conservación y restauración de bienes muebles, sin hacer de menos al Instituto Valenciano y al Instituto Andaluz de Patrimonio, entre otros, pues se encuentra allí, en esta sede, a la que les invitamos a asistir cuando ustedes lo quieran, pues toque hay visitas guiadas. Y el tema que nos va a reunir, la defensa del patrimonio y la protección jurídica del patrimonio cultural español, pues es un tema de una trascendencia enorme, en la que hay muy pocos especialistas, muy pocos conocedores. Desde el punto de vista histórico, contando un poco los antecedentes, serán ustedes que la conservación y destrucción del patrimonio viene casi del propio origen del ser humano, al igual que la idea de patrimonio y de propiedad. Todos ya en el origen del ser humano, de las personas, pues aparece la herencia que unos padres legan a sus hijos, pero será hasta el siglo XIX cuando aparezca un poco la idea del valor económico y pecuniario relacionado con el objeto obra de arte. Hay un momento decisivo, que es la Revolución Francesa, en la que la va a Gregoire en 1793 se dirige a la Convención Nacional Republicana, en la que declara que los hombres libres protegen el patrimonio y deben crear instrumentos jurídicos para salvaguardarlo. Y los salvajes en contra lo destruyen. Hacen todo lo posible para que no quede ese legado, esa herencia. Los salvajes se refería él mismo a sus propios compañeros, los revolucionarios, los sanquilot, que querían destruir las imágenes del antiguo régimen. Querían destruir los sepulcros de los reyes de Francia, las abadías, los palacios reales. Llegaron a incendiar el friso de los reyes de Notre-Dame de París. Empezaron a incendiar Versalles. Y gracias a la va a Gregoire y a otras personas como Lenoir, Viteg, Merrimé, pues se consiguió empezar una jurisdicción protectora del patrimonio. Por desgracia, las guerras van a ayudar mucho a la mentalidad y a la concienciación de crear instrumentos jurídicos de protección. Y, sobre todo, a partir de la Primera Guerra Mundial, existe ya la conciencia colectiva en toda Europa, sobre todo en Occidente, de crear instrumentos de salvaguarda en casos bélicos de ese patrimonio. Hay declaraciones muy importantes de distintos años. Podemos citar en 1907 cómo se hace la primera legislación contra los bombardeos, en 1922 en Washington cómo se hacen las primeras protecciones sobre monumentos, en 1938 sobre museos, el convenio y el Congreso de Madrid, que es fundamental en estos años de la República, y, definitivamente, el convenio de la Haya, nada más acabada la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, las cartas internacionales de patrimonio, especialmente la de Atenas, de 1931, declaran que el derecho colectivo debe prevalecer sobre el derecho privado en cuanto se refiere a la defensa y protección del patrimonio. Y, desde entonces, hasta aquí, nuestros juristas siguen estudiando, siguen analizando, siguen preocupándose extraordinariamente por cómo se pueden producir delitos en cuanto al patrimonio, falsificaciones, robos, todo tipo de amenazas, que, gracias a ellos, en nuestros tribunales, en un país democrático, en un país que defiende su civilización, su origen y su esencia cultural, pues tenemos la fortuna de que encontramos en ellos, igual que nuestras Fuerzas Armadas, un sentido de la protección y una necesidad de salvaguardia de ese legado cultural que tenemos la obligación de transmitir a los que vengan detrás de nosotros. Para todos ellos y para ustedes que asisten a sus lecciones y se han molestado en venir hasta aquí, nuestra gratitud y nuestra oferta del Instituto Patrimonio Cultural de España. Te doy la palabra a nuestro compañero, al profesor Ángel Martín Bento, para que les dirija unas palabras. Muchas gracias, Javier. Qué miedo da Internet, que estamos retratados todos y nos pueden hacer ya un boceto desde el minuto uno. Bueno, ¿por qué este seminario? No me meteré en lo que van a exponer luego los expertos, que para eso son, se va a estructurar en varios bloques, como saben, una parte general, que don Antonio va a tener el gusto de abrir, una parte más especial dedicada ya a los aspectos administrativos de la protección del patrimonio histórico, los aspectos civiles y mercantiles, que también son bastante desconocidos del ámbito del patrimonio cultural, y una última parte penal, tanto en la fase de investigación como de enjuiciamiento de delitos que tengan que ver con el patrimonio histórico. Yo poco sé, muy poco de eso, y para eso hemos invitado a grandes expertos. Me voy un poco más al aspecto, si me permiten, poético o filosófico del patrimonio histórico. Vamos a morir todos, vamos a morir. ¿Y qué dejaremos? ¿Qué dejaremos cuando nos marchemos? No me refiero a nivel particular, a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues quedará ahí un recuerdo, fotografías, más o menos patrimonio individual, pero yo me pregunto, o sea, ¿qué dejaremos a las generaciones futuras? ¿Qué recuerdo tendrán de nosotros las generaciones futuras? Esto al final es como un espejo. ¿Qué recordamos nosotros de los griegos, de los romanos, de fenicios, de las culturas que han ido pasando por concretarnos, por la península ibérica? Pues, en realidad, lo que recordamos de ellos es lo que nos han dejado en piedras, en pinturas, en monumentos. Por eso es importante, en mi opinión, en la medida de lo posible, crecer en ese patrimonio histórico. Nuestra generación tiene la obligación de, en la medida de lo posible, y si tenemos unos artistas suficientes buenos y significativos en crear nuevas obras para que generaciones futuras nos conozcan y nos recuerden gracias a esas obras, pero, como mínimo, como mínimo, si no tenemos artistas en nuestra generación, no hay artistas de suficiente calado como para aportar algo significativo a la historia, como mínimo, nuestra responsabilidad es conservar el patrimonio que hemos recibido. La herencia que hemos recibido es el legado de las generaciones pasadas, que podemos disfrutar nosotros, tratar de protegerlo y conservarlo para los que vengan después, continúen disfrutándolo. Bueno, pues, creo que para eso, desde el punto de vista espiritual o filosófico, está este seminario, para que en los distintos ámbitos que les hemos propuesto, cada uno ponga su granito de arena a los efectos de proteger ese patrimonio que hemos recibido, para que las generaciones futuras también puedan disfrutarlo. Nada más. Por mi parte, esta era la introducción que quería hacer para dar ese aspecto más lírico que quizá falta en las frías páginas del programa. Y, sin más, si te parece, Antonio, ¿estás listo, Antonio? ¿Podemos empezar? Pues, me van a permitir, tengo el honor de presentarles a don Antonio. Perfecto, gracias. Muchas gracias a ti también, Javier. Gracias. 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 Gracias.